Felipe V, cuatro años de pruebas y estrés Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe V y yerno del rey Juan Carlos, ingresará mañana a más tardar en una prisión española. Es el plazo que le ha dado la Audiencia de Palma para empezar a cumplir la condena de cinco años y diez meses por delitos de prevaricación, malversación, fraude fiscal y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo sentenció, como última instancia judicial a la que podía apelar el condenado por la Audiencia de Palma. Iñaki Urdangarín se aprovechó de la situación de privilegio de la que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del estado, utilizándola de trampolín para hacer negocios fuera de la ley. Iñaki Urdangarín El ingreso en prisión de una persona del círculo familiar del rey es el punto y aparte de una de las pruebas más duras a las que se ha enfrentado el estado de derecho en los últimos años. Iñaki Urdangarín 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 El jefe del estado conocerá el ingreso en prisión de su cuñado lejos de España, los reyes están de viaje oficial en Estados Unidos, una coincidencia significativa. ¿Qué es el rey? Que asome a su rostro la preocupación o la tristeza que sin duda siente al imaginar a su cuñado entre rejas. No solo eso, Felipe V es muy consciente de que, por mucha distancia que haya puesto, la corrupción de Urdangarin ha dañado seriamente la credibilidad de la corona. ¿Qué es el rey? En las elecciones contra la monarquía, el encarcelamiento de su cuñado no es la única prueba de estrés a la que ha sido sometido el jefe del estado, y el estado mismo. Su intervención del 3 de octubre en la crisis catalana sigue pesándole sobre la espalda, ahora que se ha levantado el artículo 155. Paradójicamente, las formaciones independentistas que desafiaron al estado y a las que el rey quiso poner freno aquel día son las que han llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa. Los diputados que estuvieron atentos al reciente debate de la moción de censura que derribó al gobierno de Mariano Rajo y apreciaron que nunca hubo en la Cámara tantas intervenciones críticas con la monarquía. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, constató la existencia de una nueva España que no cree en reyes, la España plurinacional. El portavoz de Erk acusó al rey de haber faltado a su deber de neutralidad tomando una posición partidista, nunca, nunca, el rey de Bélgica ni la reina de Inglaterra se hubieran dirigido en esos términos a la población flamenca ni al pueblo escocés, señaló Joan Tardá. . Los portavoces del Pdecat y del PNV también son críticos con el rey por su intervención del 3 de octubre, por primera vez en la democracia española existe un nutrido grupo de diputados en la Cámara que cuestiona la monarquía. . . El rey también ha visto empañada la entrega de los premios Princesa de Girona de este año, la negativa del ayuntamiento de esa capital a ceder el auditorio, lugar tradicional de los premios, ha obligado a la Casa Real a cambiar de ubicación el acto. . Algunos patronos de la Fundación Princesa de Girona, creada por don Felipe para estrechar lazos con Cataluña, han dejado de serlo después del 3 de octubre. . Las pruebas de estrés del Estado democrático no son las únicas que afectan a Felipe V, las imágenes del domingo de resurrección en la Catedral de Palma, mostrando a la luz pública la tensión entre su madre, la reina Doña Sofía, y su mujer, la reina Leticia, indican que tampoco su vida familiar es precisamente idílica. . . . .